A ver, Nati, cuéntanos otra vez ese chiste. El de Tommy. Sí, que te vas directo a Twitter ahorita. Que llega Tommy al stage y estoy con Sidney. Ven, Sidney, ven. Con Sidney. Este es Sidney, ajá. Y con Carlos, tu peluquero. Ajá. Y dice, all the girls are here. Pues sí, all the girls. Mira qué bonita luz que tenemos ahí. Parece luna llena, nos traen un sillón. Enseñame tu estés. ¿Por qué nos traen un sillón? Déjame, me acuesto en el sillón. Ay, 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 se descofona todo. Ven, agárralo. Sillón. The light, see the light. The light, see the light, see the light. See your stage.